El Zaragoza se plantó en el Pizjuán vestido de Peñarol. La aparente extravagancia era en realidad un precioso guiño al pasado. Lucía los colores del Iberia, uno de los clubes que intervinieron en su fundación. Además, el Zaragoza-Iberia-Peñarol de Víctor Fernández recuperó el buen fútbol y derrotó al Sevilla de Camacho.